El mismo es por ahí por la derecha, que haríamos la pecha como es la catawena. Que frondoso era mi valle. Se está dañando con el arbolito. Porque te va, lo has movido entero. Si solo fuera a la izquierda. Que frondoso sea. Caliente. 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 Esto es una máquina, derecha ras, punto ras, no frenes con el de adelante.